Hemos descubierto a la futura estrella del fútbol mexicano. Esa estrella eres tú. ADO te invita a ser crack por tres días y te manda de viaje a ti más 11 amigos en el autobús oficial ADO. También hay otros premios, como poder disfrutar de un partido en el extranjero. Registra tus boletos y contesta la trivia. Entre más viajes, más oportunidades tienes de ganar y convertirte en crack por tres días.